Son víctimas fáciles para el cólera. Débiles, aturdidos, los niños llegan a hospitales de campaña repletos que plagan casi todo el país. Porque la enfermedad ha alcanzado ya a 6 de las 10 provincias de Haití. Docenas y docenas de nuevos pacientes muy enfermos ingresan cada día solo en este hospital de una ciudad del centro del país. Por ahora hay reservas sanitarias para todos, pero no descartan una oleada de nuevos casos porque el cólera corre irrefrenable desde su epicentro, la región de Artibonite. Se extiende a orillas de su río, entre una población que no deja de moverse. Por eso más de 14.000 haitianos saben lo que es esa enfermedad y la ONU calcula que unos 200.000 pueden padecerla. Muchos se curan, pero la cifra de muertos ya sobrepasa los 900 y puede que en estos segundos se haya superado de nuevo. Detenerla llevará tiempo y 120 millones de euros en ayudas solo el próximo año.